La directora de la imagen corporativa del Colegio Ítalo-Venezolano, Laura Chacín, informó que este suceso ocurrió pasada las 7 de la mañana en la entrada de la institución. Nosotros teníamos aquí a nuestro personal de seguridad, pero como bien saben, nuestro personal de seguridad no puede estar armado, pues estamos en una institución educativa, ellos hicieron lo que pudieron, pero al estar estos hombres armados, pues sucedió el robo. La chacín acotó que al instante que sucedió el robo, no se encontraba la policía municipal en la zona, pero al recibir la denuncia, se acercaron al plantel para verificar lo ocurrido. Desde el municipio de Juan Antonio Sotillo, María Andrea Rondón, Anzú.